¡Suscríbete! Cristian Álvarez coajó una actuación de 10 en Anoeta y fue determinante para que el español sumase su primer triunfo de la temporada como visitante. El argentino abortó todas las tentativas de los delanteros de la Real, especialmente de un Carlos Vela que se estrelló una y otra vez ante la inspiración del guardameta Periquito. El Levante consiguió sacar un meritorio empate sin goles del Pizjuán, gracias a otro soberbio partido a nivel defensivo de los hombres de Juan Ignacio Martínez. David Navarro fue esta vez el líder de la zaga granota y su sociedad con ballesteros resultó infranqueable para los Navas, Negredo y compañía. Una lesión le hizo perderse las primeras jornadas, pero poco a poco va asentándose como pareja de Héctor Moreno en el eje de la defensa del español. Diego Coloto, un auténtico especialista en las acciones a balón parado, marcó su primer gol como blanquiazul con una diana que vale su peso en oro para los hombres de Pochettino. Volvió a ser el amo y señor del carril izquierdo en el partido ante el Celso. En un partido de raza jugando al límite por ambos equipos, el talento de Fegulí emergió por encima del resto. El franco argelino fue el mejor del Valencia en el triunfo sobre el Atlético de Madrid y puso en pie a Mestalla en la acción que supuso el 2-0 que cerraba definitivamente el encuentro. Llegó este verano a la liga siendo todo un desconocido para el público español y se ha convertido en una de las sensaciones de este primer tercio del campeonato. El alemán Patrick Ebert volvió a brillar en el triunfo del Valladolid en Pamplona y selló el triunfo de los pucelanos con una vaselina de auténtico superclase. Con Xavi Alonso fuera por sanción, fue el director de orquesta del Real Madrid en la goleada de los blancos sobre el Zaragoza. El croata Luka Modric continúa ganando peso en los planes de José Mourinho y ante los maños estrenó su cuenta goleadora como madridista con un disparo colocado desde la frontal del área. Marcó por partida doble y llevó siempre de cabeza a los defensas del Málaga en la sorprendente y merecida victoria del Rayo Vallecano. Piti fue el estilete de los frangirrojos en la Rosaleda y su sociedad con Leo Baptistao fue una pesadilla constante para los pupilos de Manuel Pellegrini. El brasileño está en un momento muy dulce y resultó absolutamente clave para asaltar un estadio que aún nadie había profanado esta campaña. Jugando de falso 9 apareció por todas las zonas de ataque y regaló los dos goles a Piti en dos acciones de desparbajo en las que desbordó a su par para acabar asistiendo. Con Fernando Llorente relegado a un segundo plano por Bielsa, Ari Chaduriz se ha convertido en el nuevo estilete de un atletic club que cofió aire en el nuevo Los Cármenes. Los Leones ganaron con dos goles del delantero Donostierra, que ya es el máximo goleador español del campeonato con ocho dianas. Y cerrando este once ideal de la última jornada, encontramos a David Villa, que volvió a reivindicarse y fue el mejor en el triunfo del Barcelona. Inspirado y participativo, el guaje asistió en el gol de Jordi Alba. Volvió a ver puerta en una maravillosa combinación que volvió a reflejar su sintonía con Andrés Iniesta y salió ovacionado desde el campo cuando fue sustituido por Alexis.